ecuaciones logarítmicas vamos a ver una primera parte de propiedades el día de hoy ya ecuaciones logarítmicas anoten por favor anoten anoten vamos con el ejercicio número 1 de propiedades de ecuaciones logarítmicas fíjense en los ejercicios 1 2 y 3 vamos a trabajar con las ecuaciones logarítmicas hallar el valor de x en este tipo de ecuaciones vamos a usar el principio de los logaritmos que dice el principio de los logaritmos el principio de los logaritmos dice atienda bien esta es la base lo básico si tenemos un logaritmo voy a anotar aquí el principio atiendan bien todos por favor si tenemos un logaritmo con una base cualquiera con su respectivo argumento y sea igual a una constante el principio dice el argumento se queda se queda el argumento el argumento se queda igual copio igual la base ese chiquitito número miren base 2 base 6 esa base en el segundo miembro se anota grande grande la base se anota grande y el la constante c como exponente es chiquitito y desaparece el logaritmo entendido el argumento se queda la base grande se se vuelve chiquitito nunca se olviden a eso hay que llegar en todos los logaritmos el argumento se queda base al otro lado grande mire el ejercicio 1 atiende el ejercicio 1 fíjese logaritmo se lee logaritmo de base 2 de base 2 de argumento x es igual a 3 este es en realidad el logaritmo de base 2 del argumento x quien se queda el argumento se queda entendido el argumento se queda sea lo que sea el argumento x se queda el argumento x se queda la base en el segundo miembro grande mire grande nuevamente la base en el segundo miembro grande y el 3 se vuelve chiquitito exponente comprendido 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 x es igual fíjense ahora lo que hay que trabajar 2 elevado al cubo cuidado digan 6 2 al cubo significa 2 por 2 por 2 3 veces se multiplica la base mire eso significa 2 al cubo estoy repitiendo por si acaso entonces 2 al cubo cuánto había sido y esto ya no vamos a volver a hacer estoy por esta vez estoy repite explicando 2 al cubo había sido 2 por 2 4 por 2 8 ahí está la ecuación miren sigo encontrando el valor de x por eso dice hallar el valor de x ecuación logarítmica ya vamos con el 2 todavía no saque capturita ahorita van a sacar captura van a sacar captura junto a los tres ejercicios nuevamente repito fíjense logaritmo de base 6 dice ahí logaritmo de base 6 esto un ratito marcaremos dividiremos logaritmo de base 6 logaritmo de base 6 logaritmo de base 6 del argumento x que dice el principio el argumento se queda se que del argumento el argumento se queda igual igual la base al segundo miembro grande y el 3 se vuelve chiquitito exponente no hay otra que elevar la potencia 6 al cubo cuidado 6 por 3 18 no ese alumno estaría aplazado ya de por vida el que comete ese error 6 al cubo cuánto es que me ayuda 6 al cubo abigail alexander cuánto es 6 al cubo 6 por 6 por 6 6 al cubo a no quieren hablar 6 al cubo cuánto es aquí entramos a esperar hasta que alguien me responda ya 216 es 6 al cubo excelente ya está resuelto vamos con el siguiente ejercicio vamos con el siguiente ejercicio vamos con el siguiente vamos con el 3 así se adelantan mucho mejor para que puedan comparar ustedes si se adelantan mucho mejor el argumento se queda recuerden siempre hay el 3 vamos a recoger el argumento se queda se queda el argumento x igual la base 2 al segundo miembro grande y el 4 es exponente x es igual 2 a la cuarta cuánto es 2 a la cuarta 2 por 2 por 2 por 2 por 2 16 no si o no 16 listo ese es el valor de x seguimos con ecuaciones ahora si saquen captura vamos con los siguientes ejercicios vamos vamos enseguida les mando la guía vamos vamos con los siguientes ejercicios aquí está el ejercicio 4 5 y 6 logaritmos ecuaciones logarítmicas hallar el valor de x recuerden el principio que dice el argumento se queda se queda el argumento x se queda es igual la base al segundo miembro grande y este 1 se vuelve chiquitito exponente 4 elevado a 1 sigue siendo 4 y hemos resuelto el 1 se sobreentiende pero por esta vez anotaremos ya por esta vez vamos con el siguiente ejercicio vamos con el siguiente ejercicio vamos muchachones chiquiladas los ejercicios no el argumento se queda igual la base 5 al segundo miembro grande este 0 se vuelve chiquitito x va a ser igual cualquier constante elevado a 0 siempre va a ser 1 5 elevado a 0 cuidado 0 que diga no 5 elevado a 0 1 ya está resuelto miren que facilito que de fácil desaparece no los logaritmos no se van a olvidar por favor mañana vamos a seguir aplicando propiedades ¡Solem колenAY! Y tienen que llegar a esta parte de las ecuaciones el argumento se queda el argumento es x se queda el argumento el 6 el mismo principio no tienen que asustarse cuando aparece fracciones el argumento x se queda es igual esta base al segundo miembro grande grande la base 3 cuartos ahí está la base Este 2 se vuelve Chiquitito exponente X va a ser igual Toda la vida por propiedad El exponente 2 Afecta al 3 y al 4 A los 2 se distribuye En la división es distributiva 3 al cuadrado Sobre 4 al cuadrado X vale entonces 3 al cuadrado Quiere decir 3 por 3 9 Sobre 4 al cuadrado Quiere decir 4 por 4 16 Se puede simplificar no se puede Se queda hay no mas Vamos con el siguiente ejercicio Vamos con el 7, 8, 9 saquen capturita A la 1, a las 12 y a las 3 Vamos con el siguiente Vamos jóvenes Apansamos la mayor cantidad de ejercicios El 7 El argumento Se queda el argumento Igual La base 1 medio Se vuelve en el segundo miembro Grande Ahí está 1 medio Grande Menos 1 Se vuelve exponente Menos 1 Y ya está Toda la vida Recuerden damas y caballeros Cuando tenemos un exponente negativo Tiene que volverse positivo ¿Cómo se va a volver positivo? Volteando esta fracción Volteo Invierto Y se va a volver positivo Mire El 2 que está en el denominador Se anota arriba Y el 1 que está en el numerador Abajo Pero Al hacer esa operación El menos 1 se vuelve 1 positivo No se escribe 1 positivo Se sobreentiende Pero voy a escribir por esta vez X es igual Mire 2 dividido entre 1 es 2 2 nomás aquí 1 abajo se sobreentiende Y 1 exponente se sobreentiende El resultado simplemente es 2 ¿Comprendido? Cuando tengan un exponente negativo Siempre hay que volverlo positivo ¿Cómo se va a volver positivo? Invirtiendo la fracción Dando la vuelta a la fracción El negativo es la propiedad del volteo Volteo Les voy a decir cuando me pregunten ¿Qué hago ahora? Y tengan un exponente negativo Vamos con el 8 morocho 8 morocho Logaritmo de base 5 medios del argumento X Igual a 3 El argumento se queda El argumento es X Se queda La base 5 medios Grande 5 medios Grande Mire Y este 3 se vuelve exponente ¿Entendido? ¿Todos están entendiendo? Vamos Continuamos X va a ser igual El 3 El exponente 3 Distribuimos al numerador Y al denominador Después van a ser directos Los que pueden directo Hagan directo Yo voy a detallar Para los que tenemos dudas todavía 5 al cubo No es 15 Cuidado 5 por 3 Nada 5 por 5 por 5 ¿Cuánto es 5 por 5 por 5? ¿Qué me ayuda? ¿Cuánto es 5 por 5 por 5? ¿Ah no? ¿Quieren hablar? ¿Cuánto es Gael? 5 al cubo 100 125 ¿Está bien? Sobre 2 al cubo 2 por 2 Por 2 8 Y ya está Ese es el resultado Miren que facilito Chiquilladas ¿No? Chiquilladas Vamos con el siguiente Vamos con el siguiente El 9 Sigo Aunque sea decimal Las bases No importa ¿Qué decimos? El argumento Se queda El argumento Igual El argumento Se queda La base 0,3 0,3 Eso primero Lo volveremos En fraccióncita ¿Ya? Mire Logaritmo Voy a volver a copiar Logaritmo Logaritmo Cuando no trabajo Con calculadora Tengo que volverle fracción 0,3 ¿Cómo se vuelve fracción? Anoto el 3 3 Sobre Miren Después del Punto decimal De la coma decimal Hay un numerito Un dígito Entonces ponemos un cerito No es este 0 Sino es que después De la coma decimal Hay un dígito Un dígito Y siempre lo pongo Un 1 adelante Ese ya está Resuelto 0,3 Equivale a 3 sobre 10 Del argumento X Igual a Menos 2 Así Entendido 0,3 ¿Quieren que vuelva a repetir? Aquí a ver 0,3 Se vuelve en fracción Se anota el 0 No Chistoso sería 0,3 Anotar Eso no existe Anoto 3 Sobre Cuento Después de la coma decimal Hay un número Un dígito Entonces pongo un 0 Si en el caso Que hubiera 2 Mira que fuera 0,32 Aquí anotaría 32 ¿Cuántos dígitos hay? Un 2 Un 2 Y siempre 1 ¿Entendido? Vamos entonces Con esa aclaración Vamos a seguir trabajando X se queda X se queda X se queda Igual 3 sobre 10 Grande 3 sobre 10 Grande Elevado a la menos 2 Exponente negativo ¿Qué dijimos? Aplicamos la propiedad Del Volteo Exponente negativo Del volteo Siempre No puede haber Exponente negativo En ningún ejercicio No solo en logaritmos En ningún ejercicio En física Química Cálculo No puede haber negativo Entonces ¿Qué hago? Se vuelve positivo ¿Cómo? El 10 Anotamos arriba Sobre 3 10 tercios Se voltea Y el menos 2 Se convierte En 2 positivo Seguimos trabajando Igual El 2 Distribuye O distribuimos Al 10 Y al 3 Quiere decir 10 al cuadrado Sobre 3 al cuadrado X es igual 10 al cuadrado No es 20 Cuidado 10 por 2 No Significa 10 por 10 100 100 Sobre 3 al cuadrado Es 3 por 3 9 Ya está Este es el ejercicio Se suelto ¿Entendido? Propiedad del exponente negativo Nunca se olvide En toda la vida Hasta que la muerte Les sorprenda Vamos con el siguiente ejercicio A la 1 A las 2 Y a las 3 Ahí está 17 18 Y 19 Ustedes van a continuar Los que estamos saltando ¿Qué dice la propiedad? Pero antes Mire aquí Este es un número mixto Una fracción Impropia Número mixto Fracción impropia Eso primero Convertimos en fracción Quiere decir Que voy a anotar Logaritmo De 9 Sobre 16 Del argumento X Es igual Mire ¿Cómo se convierte Este mixto En fracción? Multiplico 1 entero Por 2 1 por 2 2 2 1 por 2 2 Más 1 3 Queda 3 Entonces Y este 2 Se repite en el denominador Ya está Nuevamente repito 1 por 2 2 Más 1 3 Y el 2 Se vuelve a copiar En el denominador Ya está Mire Ahora sí El argumento Se queda La base 9 sobre 16 Grande Y se vuelve exponente 3 medios Ahí está Qué fácil Pueden meter a la calculadora Directo Pero vamos trabajando Pasito a pasito Para que vayan recordando Operaciones fundamentales Mire Cuando hay un cuadrado El 9 ¿Será lo mismo que decir 3 al cuadrado? Sí, ¿no? 3 por 3 9 Está bien Está cambiando de forma Sobre 16 ¿Será lo mismo Decir 4 al cuadrado Es 16? Sí Es 16 No está alterándose Nada Ninguna cantidad Ninguna cantidad Está cambiando De forma Pero no de cantidades Elevado a 3 medios Ahora ¿Por qué me estoy Emocionando así? ¿Por qué? A ver ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este 3 medios Voy a distribuir Ací va Y abajo Voy a distribuir Y van a ver ¿Qué va a pasar? Mire X es igual 3 elevado 3 elevado Fíjese 2 Potencia de potencia Se llama 2 por 3 medios 2 por 3 medios Así pueden anotar O si no O si no O si no Directamente multiplican 4 elevado Directamente 2 por 3 medios 2 por 3 6 medios Así Así ¿Qué me va a quedar ¿Qué me va a quedar ahora? ¿Cuánto va a quedar? ¿Cuántito va a quedar? Ya puede aquí simplificar Directo Pero no Vamos a hacer por pasito Para hasta mientras Ya que recuerden Más adelante Voy a hacer directo Algunas cosas Sigo Sigo trabajando X es igual Mire 3 elevado 6 dividido entre 2 Al cubo Sobre 4 6 dividido entre 2 Al cubo Así nomás ya queda Qué facilito ¿No? X ¿Cuánto vale entonces? 3 al cubo es 3 por 3 por 3 27 Sobre 4 al cubo 4 por 4 por 4 ¿Cuánto es 4 por 4 por 4 jóvenes? ¿Cuánto es 4 por 4 por 4? 64 ¿Gael? ¿Ah no quieren hablar nadie? ¿Cuánto es 4 por 4 por 4? 4 al cubo ¿Cuánto es? Ni modo jóvenes ¿Qué vamos a hacer? 64 Tienen que participar Ya ahorita van En unos 5 minutos Van a prender sus cámaras Quiero verles Voy a preguntar Uno por uno Por ahí no están bien No están pasando clases siquiera Vamos Alístense Alístense Peínense Hasta mientras vamos Con el ejercicio 18 Mientras se peinan Peínense Lávense su carita Cuidado que aparezcan con sus lagañas Vamos Vamos Ahí te van a prender cámaras Vamos Alistarse El ejercicio 18 Mientras se alistan Miren el ejercicio 18 El argumento Mira aquí hay fracción Primero trabajamos la fracción Anotamos Anotamos como logaritmo Logaritmo de 1 por 25 25 Más 11 36 La base es 36 Sobre 25 36 sobre 25 Del argumento X Es igual a menos 1 Es igual a menos 1 1 medio Así ¿Qué tal metal? Fácil ¿No? El argumento se queda El argumento se queda Nunca se olviden La base al segundo miembro Grande Así la base grande Todo elevado a la Menos 1 1 medio Así va a ser Seguimos trabajando Exponente negativo Fíjense el exponente negativo No puede ser negativo Hemos dicho Entonces se devuelve positivo ¿Cómo? Invirtiendo Se voltea Ya no va a ser 36 sobre 25 Ahora va a ser 25 Sobre 36 Y el exponente Ya no será Pues menos 1 medio Positivo 1 Medio ¿Qué tal? Fácil ¿No? Ahora atienden Atiendan Hemos aquí distribuido Primero hemos convertido Esto está bien X Miren lo mismo voy a hacer Para que sea 25 5 al cuadrado Es 25 Sobre Para que sea 36 6 al cuadrado Es 36 Ahora Ahora como se van a dar cuenta De ese componente En factores primos 25 tiene quintas Quintas de 25 5 5 tiene quintas Quintas de 5 1 25 es 5 al Miren cuántos 5 hay 1 2 Por eso pongo Al cuadrado Ya lo mismo con el 36 Ya 5 al cuadrado Por eso Y tanto con la experiencia Ya se sabe Cómo resulta Así Elevado a 1 Medio Este Hasta ahí hemos hecho lo mismo Aquí pueden multiplicar Distribuir O pueden trabajar También de la siguiente manera Atienda bien Cómo pueden trabajar También tienen esta posibilidad Ustedes eligen Como son igualitos Los exponentes De adentro Del argumento Coger antes Miren X es igual Pueden decir 5 Sextos Como son idénticos 2 2 Afuera anotan Un solo 2 2 ¿Entendido? Miren 2 2 Anotan un solo 2 Como son idénticos Se puede juntar Eso dice la propiedad Pero hay un medio ¿Qué hacemos con el medio? Ponemos por O entre paréntesis Si quieren También Un medio Así Algo se va a simplificar Miren Como está multiplicando 2 con 2 Se simplifica Y lo único que queda es X es igual 5 Sextos Elevado A 1 Pero 1 positivo Se sobreentiende Entonces va a quedar Aquí no más Ahí no más va a quedar Y hemos terminado También se puede así Lo mismo hubiéramos hecho Con este ¿No? Con el 3 al cuadrado 4 al cuadrado Sin distribuir Se puede entonces ¿Entendido? Como son idénticos Uno solo sale afuera Y simplificamos Vamos con el siguiente Si alguien tiene alguna duda Consulta Hablen Si es que hay dudas Consultas Hablen Hablen Vamos con el siguiente ejercicio Vamos con el siguiente ejercicio 19 Vamos con el 19 Al ataque Chiquilladas 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 Estamos con la operación fundamental Principio fundamental de los logaritmos El argumento se queda El argumento es X Se queda el argumento La base 2 grande La base 2 grande Un medio se vuelve chiquitito Ahí está chiquitito ¿Qué hacemos? Nada Ahí se queda No se puede descomponer el 2 tampoco Entonces Este exponente Un medio Positivo Significa Raíz cuadrada Raíz cuadrada De 2 Este Este denominador 2 Es el cuadrado Si hubiera sido 3 Un tercio Ese 3 Lo hubiera vuelto Raíz cúbica Raíz cúbica Lo hubiera convertido ¿Entendido? Como ahora es Sobre 2 Por eso es raíz cuadrada ¿De quién? Del 2 Este unito Se mantiene aquí 1 Pero 1 Como se sobreentiende Ya no escribo Queda ahí nomás Se harán anotándose 1 Se mantiene aquí Pero como es 1 No se escribe Y el 2 Se vuelve Índice del exponente Digo del radical Y hemos terminado Ahí queda No se puede hacer nada más Queda Ahí nomás Miren que facilito Propiedad del exponente Fraccionario Que se vuelve Esaís Saque capturita Vamos a continuar Con el siguiente ejercicio A la 1 A las 2 Y a las 3 Ahí está el 21 Continuamos con el 21 Fíjese El argumento El argumento es 27 Ahora La base es X El argumento se queda 27 se queda Igual La base al segundo miembro Miren la base es X La base grande Y el 3 Se vuelve Chiquitito Exponente ¿Ya está? ¿Qué van a hacer ahora? Tengo dos posibilidades El cubo Puedo despejar al siguiente miembro Como raíz cúbica Se puede hacer así Se puede ¿Entendido? Seguimos 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 Se puede O si no También pueden aplicar lo siguiente El 27 Descomponen en factores primos 27 Tiene terceras Terceras de 27 es 9 Terceras de 9 es 3 Y terceras de 3 es 1 27 había sido lo mismo que decir 3 elevado a 1 2 3 Al cubo En lugar de 27 Anoto 3 al cubo Igual X elevado al cubo ¿Qué voy a simplificar? Cubo con cubo se va Por propiedades Y lo voltean X al primer miembro Igual A 3 ¿Listo? Se puede simplificar Cuando son exponentes iguales No se olviden Por favor De la misma manera El 22 A ver Vayan adelantándose Yo mientras voy a Dividir los ejercicios Ahora si el 22 Vamos con el 22 El argumento El logaritmo de base X De argumento 16 Igual a 4 El argumento Se queda El argumento Se queda Igual La base X Al segundo miembro Grande Y el 4 Se vuelve Exponente Miren Exponente Lo mismo Primero Siempre intento Igualar bases Siempre Descomponiendo De factores primos Igualar bases O exponentes Mitad de 16 8 Mitad tiene 8 Mitad de 8 4 4 Tiene mitad Mitad de 4 2 Y la mitad De 2 1 2 A la 1 2 3 4 2 A la cuarta 16 Es lo mismo Que decir 2 A la cuarta Igual A X A la Cuarta ¿Qué nos falta? Puedo simplificar 4 Con 4 Y X Vale 2 X Es igual A 2 Invierten Ya está ¿Han entendido hasta ahí? ¿Sí? A ver Ustedes El 29 Vayan avanzando Mientras Yo voy trazando Y me avisan Las respuestas Si es que ya Tienen Vamos Con el siguiente Así Ahora sí El ejercicio 29 29 Mire el 29 Logaritmo de base X Del argumento 16 Igual a Menos 4 El argumento Se queda El argumento 16 Se queda Igual La base X Al segundo Miembro Grande La base X Y este Menos 4 Se vuelve Exponente Así va a ser Exponente Entendido Así vamos a tener Seguimos trabajando Exponente Negativo ¿Qué hemos dicho Cuando hay exponente Negativo? Exponente Negativo ¿Qué dijimos? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué hemos dicho Cuando tenemos Exponente Negativo? Nadie se acuerda ¿Qué hemos dicho Cuando tenemos Exponente Negativo Invierto Volteo Para que se vuelva El exponente Positivo Será pues 16 16 Es igual X A la menos 4 Va a ser Debajo de la X Hay un 1 Que no está escrito Se sobreentiende Ese sube arriba Sobre X Elevado A la 4 Positivo Y es 4 Nunca se olviden Exponente Negativo Se voltea Y se vuelve Positivo Positivo Sigo trabajando 16 Miren 2 a la 4 Ya sabemos Que este 16 Es 2 a la 4 2 A la 4 Así es 2 a la 4 Sigo trabajando Y mirando Igual A X Puestos 1 Sobre X A la 4 Pero ese 4 Al 1 Puedo hacer A afectar A afectar Más abajito Escribiré Muy así Va muy junto Al otro Aquí 16 Es 2 a la 4 Igual Mire 1 Sobre X No más voy a anotar Este 4 Puedo hacer afectar También al 1 Y sacaré Aquí afuera ¿Por qué? Porque 1 a la 4 Sigue siendo 1 No le afecta ¿Para qué he hecho eso? ¿Alguien me puede decir? Para eliminar Los 4 Ya no hay cuartas Lo único que me queda Es 2 Igual A 1 Sobre X Ahora pues Hacen un despeje Este X Multiplica O si no Un simple despeje Un simple Volteo También Cualquiera de los dos Miren 2 por X Puede ser una alternativa 2X Igual A 1 Necesito X X va a ser igual A 1 Sobre 2 Que multiplica A dividir Un medio Un medio Listo Un medio Ahí está Ya está ¿No? Que facilito X se linealiza X por 2 2X Se linealiza Ahora pero quiero X Y se queda 2 Que multiplica A dividir Un medio ¿Qué tal? Así de fácil Exponente negativo Volteo Volteo Cuando no hay denominador Se sobreentiende Que hay un 1 Ese sube arriba Y X a la menos 4 Se vuelve X a la cuarta Al 1 El 4 puede afectar Suba arriba ¿Para qué lo suba arriba? El 4 Para eliminar Las cuartas Y queda 2 igual a 1 sobre X Despejando Multiplicando Cruzadito Un medio Saque capturita Vamos Saque captura Vamos 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 Muchachos Hay que hacer más casos De logaritmos Saque captura A la 1 A las 2 Y a las 3 Vamos con el 53 Miren Nuevamente Tengo aquí Fíjense Un número mixto El número mixto Tenemos que trabajar Y volverlo en fracción Y volverlo en fracción Primero Como 1 por 25 Es 25 Más 11 36 La base va a ser 36 Sobre 25 Esa es la base Del logaritmo Del argumento 6 Quintos Igual A X Una vez ordenado Trabajado ese número mixto Aplicamos el principio De los logaritmos ¿Qué dice? El argumento Se queda Se queda El argumento Igual La base Al segundo miembro Grande 36 Sobre 25 Elevado a Miren Ese Ese X Se va a volver Chiquitito Exponente Así se va a volver ¿Entendido? Sigo trabajando Sigo 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 ¿Será lo mismo que decir 6 al cuadrado? Sí No es cierto 6 al cuadrado Es 36 25 Es lo mismo que decir 5 al cuadrado Miren Están igualando Están igualando Están igualando A la X Así queda Sigo Sigo 6 quintos Queda Igual El 2 Son iguales Sale afuera Queda simplemente 6 quintos Hemos aprendido Así Elevado Elevado 2 Sale afuera Y multiplica La X Cuando es letra Ahí nomás 2X ¿Ya está? ¿Para qué He igualado? Miren Ahora ¿Qué son iguales? ¿Qué son iguales? 6 quintos 6 quintos Pero recuerden Que este 6 quintos De la primera Está elevado ¿A cuánto? ¿Cuánto está ahí? Si no está escrito ¿Qué se sobreentiende? ¿Qué es? ¿Qué número? ¿Alguien? ¿Alex? ¿Qué número es? Si no está escrito ahí 1 1 1 se sobreentiende Ahora estoy anotando ¿Para qué? Para que cuando tengamos Bases iguales Se anule Y el resultado va a ser El resultado va a ser Aquí vamos a hacer cosa El resultado final Será 1 1 en el primer miembro Igual a 2X Volteo para despejar Porque quiero X 2X igual a 1 X es igual 1 Este 2 que multiplica A dividir 1 medio ¿Listo? 1 medio ¿Ya está? Igualamos siempre Cuando las bases son iguales Igual se liquida Igual que los exponentes ¿Ya? Pero cuando una base No tiene número Significa que es 1 Por eso aquí está el 1 Simplificando las bases 1 Igual a 2X Volteando y despejando Y despejando 1 medio Vamos con el siguiente Vamos con el siguiente Damas y caballeros El 54 A ver Ustedes vayan adelantando Adelante Adelanten Tienen que adelantarse Damas y caballeros No tienen que esperar No tienen que esperarme a mí Adelantense y verificamos A ver Ya estoy listo Al ataque Mira, observo Aquí no hay números mixtos No hay nada Directamente entonces Digo El argumento 2 tercios Se queda El argumento del logaritmo Se queda Igual 27 octavos Al segundo miembro Grande 27 octavos Grande Pero elevado a la X Así Entendido Así queda Seguimos trabajando Seguimos trabajando A ver 27 descomponiendo Haces datos Creo que hemos descompuesto Mire, 27 En factores primos Tiene terceras Terceras de 27 9 9 tiene terceras Terceras de 9 3 Y terceras de 3 1 Será pues 3 al 1 2 3 Al cubo 3 al cubo 27 es 3 al cubo Entonces 2 queda 2 tercios Igual 3 Al cubo Sobre 8 8 descomponiendo En factores primos Tiene mitad Mitad de 8 Es 4 Mitad de 4 Es 2 Y la mitad De 2 Es 1 8 es lo mismo Que decir 2 al 1 2 3 Al cubo 2 al cubo Ya está Pero no se olviden Que está elevado A X Listo Seguimos Seguimos No se parecen Está todo al Cves ¿No? Todo al Cves Está Todo al Cves Mira Este lado estoy trabajando Sigo trabajando Todo al Cves Parece ¿Qué hago? Tengo dos posibilidades ¿Qué tal que lo volteo Este 3 medios? O este también puedo voltear No hay problema A ver Anotaremos primero 2 Tercios Queda Miren 3 3 exponentes Son iguales Entonces Solo anotaremos 3 medios Elevado a la Este exponente 3 Sale afuera Y multiplica La X 3X Ahí está No puedo simplificar Las bases Porque no son iguales Quiero igualar Las bases ¿Cómo haría Para igualar Las bases? ¿Cómo igualamos Las bases? 2 tercios Se queda No más Es igual Miren Este 2 tiene que estar Ací va Y el 3 abajo Puedo voltear ¿Sí o no? Volteo 2 Ací va 3 Abajo Ya está Pero al voltear Cambia de signo Ya no va a ser Más 3X Va a ser Menos 3X Así va a ser Menos 3X Ahora sí Recuerden que 2 tercios Está elevado A 1 Ahora sí Podemos simplificar 2 tercios Con 2 tercios ¿Qué me queda? 1 Igual A menos 3X Menos 3 Que multiplica Al otro miembro A dividir Entonces será Pues 1 sobre Menos 3 Eso es Igual A X X Va a ser Igual Mira Ordenando Cuando es negativo La fracción Siempre sacamos El signo negativo A la altura De la línea Fraccionaria 1 Tercio Y este es El resultado Mire Siempre buscamos La forma De poder Igualar Las bases Igualamos Las bases Siempre Siempre En este caso Cambiamos De signo Al exponente Y volteamos 2 tercios Para que se simplifique Vamos Vamos con el siguiente Vamos con el siguiente ejercicio Damas y caballeros Vamos con el siguiente ejercicio Siguiente Siguiente Ahí vamos Con este ejercicio 55 Que tenemos Aquí Que tenemos Que tenemos Miren Y observen Siempre Logaritmo De base 2 Del argumento 1 sobre 32 Igual a X El argumento Se queda 1 sobre 32 Se queda Igual La base 2 Al segundo Miembro Grande Y la X Chiquitito Así se queda Sigo trabajando 32 Descomponemos En factores Primos 32 Es 2 A la quinta Van a descomponer A ver 1 sobre 2 A la quinta Es 32 2 a la quinta Igual A 2 X Así es Ahora decimos Ah caray No me sirve así No voy a poder Eliminar No se puede Este con este Así solito No se puede ¿Qué hacemos? Este 2 a la quinta Suba arriba Volteo El 1 Abajo Que se sobreentiende Y 2 a la quinta Arriba Pero al voltear Cambia el El signo Del exponente 5 Era más Ahora se vuelve Menos Igual 2 a la X Aquí abajo Está el 1 Este 1 Se sobreentiende El 1 En el denominador Por eso 2 a la menos 5 Para que Para que He hecho eso Ya se han dado Cuenta Para eliminar Las bases Para eso Hemos trabajado De esa manera Y me queda Menos 5 Igual X Es lo mismo Que decir X Vale Es igual A menos 5 Listo Así se trabaja Muchachones Jóvenes y señoritas No es difícil Es cuestión De practicar Práctica Práctica Y más práctica Damas y caballeros Continuamos Con el siguiente ejercicio Saque capturita A la 1 A las 2 Y a las 3 Ahí está El ejercicio 56 58 Y 62 Está en sus guías Que se les ha enviado Por si acaso En sus guías De trabajo El argumento Se queda El argumento 9 Se queda La base 27 Grande La base 27 Grande La constante X Se vuelve Exponente Chiquitito Ya está ¿Qué hacemos? Los dos Descomponemos Por separaditos En factores primos 9 9 Tiene terceras Terceras De 9 Es 3 Terceras De 3 1 9 Es 3 Al cuadrado ¿No? 27 Hace exacto Hemos descompuesto Pero otra vez A ver 27 Tiene terceras 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 De 27 9 Terceras De 9 3 Y terceras De 3 1 27 Es Lo mismo Que decir 3 al 1 2 3 3 Al cubo En lugar De 9 2 En lugar 3 Al cuadrado En lugar De 27 Anoto 3 Al cubo Pero como X está solito X Juntito A la X Directo Pueden anotar Así Ya Directo Ahora ¿Para qué Hecho eso? ¿Para qué Hemos hecho? A ver ¿Quién va a Responderme? ¿Para qué? Para eliminar Las bases Iguales 3 3 ¿Y qué me queda? Me queda 2 Igual A 3 X Así me queda El 3 Que multiplica Al segundo miembro A dividir 2 tercios Ahí está el valor De X X vale 2 tercios O si nos Ordenan Pues aquí Os voy a ordenar Aquí vamos a ordenar ¿Ya? 2 tercios Cualquiera de los dos X vale 2 tercios También pueden decir X adelante Igual A 2 Tercios Así va a ser Así va a ser ¿Entendido? Así va a ser Continuamos entonces Fíjese Qué facilito Chiquilladas Jóvenes Chiquilladas Si es que hay dudas Me dicen no más Estoy tratando De repetir La mayor cantidad De ejercicios Para que no quede dudas Nuevamente Fíjese El argumento Se queda El argumento Es 64 Sobre 27 64 Sobre 27 Este es el argumento Se queda Igual La base 3 cuartos 3 cuartos Pero elevado a la X ¿Ya está? 64 Descomponiendo En factores primos Es 4 al cuadrado ¿No? 4 al cuadrado O puede ser también ¿Sí? 4 al cuadrado 4 por 4 No, no es 4 al cuadrado 4 al cubo 4 por 4 16 16 16 por 4 64 Sí, 4 al cubo ¿No? 64 es 4 al cubo Ustedes descomponen No tienen por qué adivinar Y 27 Ya hemos hecho varias veces Incluso ya tiene que quedar En la memoria 27 es lo mismo Que decir 3 al cubo 3 al cubo Es 27 ¿Entendido? 3 al cubo Es 27 Seguimos trabajando Anotamos nomás Igual 3 A la cuarta Mire A la X ¿Ya está? Así vamos a tener Sigo trabajando Ve Y pues ya me la voy a seguir creciendo Jóvenes ¿Qué hago ahora? Miren Tienen el mismo exponente Puedo decir 4 Tercios 4 Tercios Elevado al cubo Pero el otro no es 4 tercios ¿Qué tal que volteamos? 4 Ací va 3 Abajo Y se va a volver Ya no va a ser X positivo Negativo X ¿Sí o no? Podemos simplificar 4 tercios Con 4 tercios Va a quedar 3 es igual A menos X ¿No? O al de vez ya puedo anotar también Menos X Es igual Ya ustedes va a depender De la habilidad De cada uno Menos X Es igual A 3 La variable Nunca puede ser negativo Multiplico Por menos 1 Para que se vuelva positivo Menos por menos Más 1 por X X Igual Afecta también al 3 Menos por más Menos 1 por 3 3 Ya está Vale X menos 3 Y si aquí hubiera volteado Igual directo me salía también Menos 3 ¿Qué tal jóvenes? Fácil ¿no? A ver ustedes El ejercicio 62 ¿Cuándo listos? Comenzar Comience Comience El 62 Vamos Vamos El 62 ¿Listos? Vamos El 62 A trabajar Mientras yo marco Vamos Vamos Muchachos Vamos Dicte Dicte ¿Cuánto sale? No quieren hablar ¿No? El argumento Se queda El argumento Bien grueso Y recto ¿No? Mi línea El argumento Se queda Ahí hay una respuesta Muy bien Un tercio Dice Alguien por ahí El argumento Se queda Vamos a verificar Ya Muy bien Joven La base Al segundo miembro Grande La base Y La constante En realidad Este es el nombre Este se llama logaritmo Entonces Eso va Menos 3 Así 27 Miren Ya tenemos Descompuesto Y tanto Descomponer Ya sabemos Que es 3 al cubo 27 X a la menos 3 Puedo simplificar También 3 con 3 ¿Y cuánto me queda aquí? 1 ¿No es cierto? Aquí también 1 Pero 1 positivo Se sobreentiende Solo queda 3 Y aquí queda X elevado A la menos 1 Así me queda X a la menos 1 Es negativo Porque 3 No has eliminado El negativo Sigue con el 1 X a la menos 1 Significa Volteo Propiedad Del volteo Debajo De la X De la X Hay un 1 Y X Multiplico Cruzadito 3 por X 3X Igual a 1 Y el resultado final Es igual A 1 Tercio Listo Ese es el resultado final ¿Entendido? Bien damas y caballeros Para ustedes Ah cabalito Ya no hay tarea Tarea para ustedes Practicar Y vamos a resolver Mañana Sigue ecuaciones Vamos a aumentar más Sumas estas Algunas otras propiedades Más les voy a presentar Pero vamos a llegar Siempre a esta parte Ya por favor Para mañana Hace pasar Los mismos ejercicios Y a terminar La guía de prácticas Creo que es falta Todavía hasta el 80 Algo así es Tienen hartos ejercicios Para practicar Bien damas y caballeros Quedamos aquí Con Algebra Logaritmos